Entramos en la recta final del curso escolar. Tiempo para hincar los codos y hacer un importante esfuerzo para mejorar así nuestros resultados académicos y conseguir disfrutar de unas merecidas vacaciones de verano. Marta González Outón es la responsable del proyecto de éxito escolar de Cruz Roja en Majadahonda y nos está esperando para darnos algunos consejos para mejorar nuestras técnicas de estudio. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Noelia. Bueno, lo primero, gracias por parar la clase y atendernos. No pasa nada. Bueno, cuéntanos, ¿qué consejos podemos dar para mejorar los resultados académicos? Lo primero de todo es que aprendamos por propio conocimiento de nosotros, no por los resultados académicos. Si hacemos eso, es más sencillo. ¿Y si se nos da mal esto de adquirir conocimientos? Lo importante es confiar en una misma, también tener una constancia y un esfuerzo, porque eso es lo que nos lleva luego a los buenos resultados académicos y tenemos que tener claro que cada uno tenemos unas capacidades distintas. Tampoco podemos compararnos y esto es una cosa que muchas veces los padres, las madres o los tutores solemos hacer, compararnos. Y además la motivación, ¿no? Que también es muy importante. Claro, es lo más importante, una de las cosas más importantes. Entonces lo que debemos hacer aquí es, como afianzamos los conceptos y dándonos cuenta que lo importante que es la mente, lo que vamos haciendo. Me pongo un objetivo. Voy a estudiarme este tema en una hora. Si lo hago en menos de una hora, pues me pongo, pues mira, mi recompensa es poder ver una serie que me gusta o salir un rato con los amigos. Y por último, ¿qué técnica concreta nos puedes dar? Técnica hay muchas. Una que yo uso, por ejemplo, es a mí como me gusta la música, lo que hago es escribir canciones con el temario. Otra también la de escribir nuestros propios esquemas con nuestra letra, porque para la mente es más fácil, porque es fotográficamente con tu letra lo que tú sabes hacer. Y otra que usamos mucho es la de, antes de irnos a dormir, leernos el temario y al despertarnos, volvernos también a leerlo. A mí, por ejemplo, me gustaba mucho lo de jugar a ser la profesora una vez que tenía la lección aprendida y así recordarla. Claro, eso es otra técnica. Como ya te he dicho, cada uno usa sus técnicas y tenemos distintas capacidades. Esa mucha gente le puede servir. Pues muchísimas gracias, Marta. Nada a ti, Noelia. Y a vosotros os animamos a hacer ese último esfuerzo y poner en práctica estos consejos para mejorar vuestras técnicas de estudio. Seguro que sí.